Muy buenas a todos y bienvenidos a Rándome es Poco, al programilla Cervezas del Mundo. Yo soy el ruso y hoy, como podéis comprobar, no es estrictamente Cervezas del Mundo, más bien Sidras del Mundo. Y concretamente Sidra Sueca, como los volvos y como los altos impuestos de tabaco y alcohol. Esta es la Sidra de fruta que más fácil vais a tener para encontrar no solamente en tiendas de alimentación, como también en bares. Muchos pueblos irlandeses la suelen tener, de diferentes ciudades, lo he podido ver varias veces. Aunque podemos ver que últimamente algunos bares que se van por la vía de la cerveza artesanal tienen Sidra Melok, o Malok, 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 de Galicia. El principio es básicamente el mismo, es una bebida fermentada de baja gradación alcohólica, como es la Sidra, no tiene ningún misterio. Van entre los 4 y los 6 grados aproximadamente, casi siempre, y tienen sabor a fruta. Vosotros podéis ver lo mismo que yo, la etiqueta va por los dos lados, así que vosotros podéis mirar mientras yo lo leo. Vamos a ver un poquito, bueno, el sabor, que no lo he dicho, es de frutas silvestres, wildberries, a pesar de que hay una serie de variantes, como una que tiene 5,3 grados, que ya sacaré más adelante, que la he comprado para vermela hoy, posiblemente me la dé a la hoy y la saque otro día o me compre otra. Pero esa varía, ¿vale? Ligeramente. En este caso estoy viendo un dibujito frambuesa y arándano. Sinceramente no varía tanto el sabor y si te gusta una te va a gustar la otra. La única que varía dentro de la gama es obviamente la de manzana, que no es muy popular, por el motivo obvio de que vas a encontrar otra sidra de manzana mucho más barata, británica fundamentalmente. La de pera, también varía por ser de pera, otro rollo, bastante más suave, bastante más dulce. Esta tiene un toque picantón. Y la de frambuesa, no, perdón, fresa y lima, que tiene un toque completamente achuche. Esta va a tener seguramente un principio dulce y luego se va a poner un poquitín más seca. Dice que es semiseca, sueca, sidra de manzana con sabor a frutos silvestres. Por tanto, es una sidra de manzana genéticamente manipulada para saber a frutos silvestres. Ficha técnica. Es una lata de medio litro. No os asustéis por ser una lata porque realmente sabe bastante bien. Lo único que a lo mejor el gas no sabe bien. El gas es diferente con respecto a la botella. Tiene 4,5 grados, lo que hace que tenga 2,25 unidades. Bueno, cuando es metilitro es fácil hacer la cuenta. Solo hay que dividir por la mitad. Y cuesta 2 euros la lata, por lo general, en supermercados. A veces 1,50, a veces 2,20, ronda los 2 euros. Es caro, sin duda. Son 4 euros por litro por una bebida de baja gradación alcohólica. Pero considero que la sidra de fresa y la sidra de saborcito a fruta del bosque es probablemente la bebida alcohólica más tecnológica y más práctica que hay en el mercado y que hay accesible para todo. Voy a irme la sirviendo porque ya estoy cargando bastante. Se puede servir con hielo, no lo olvidéis. Se debe tomar fría desde aquí, ser chill, servir muy fría. Se puede servir con hielo. Yo paso porque quiero saborearla bien. Me he tomado un par antes ya, no sé si os habéis dado cuenta. Los colores varían en función del sabor. No tiene nada. Esta es bastante más transparente. Y otra podéis ver que el gas es de refresco prácticamente. Si os la tomáis de botellín vais a tener una burbuja mucho más fina. Y si la encontráis de barril por algún casol, yo personalmente nunca la he visto, vais a tener la burbuja extra fina que va a ir desde el centro del fondo del vaso. Es preciosa y además tiene un sabor mucho más riquito, riquito. No voy a alejar esto mucho de aquí para que la veáis bien. Entonces, huele a frutita. Y sale a frutita. Como debe ser. Me equivoco, pensé que tendría un toque más amargo, pero es muy, muy suave. Hay muchos fabricantes de sidra. Y si os gusta una, os gusta toda. Es posible que una os gusten más que otra. Y esta para mí es la más emblemática. Porque es la que más tiempo lleva. Es la que llevo viendo desde siempre. Desde antes de que empezara a beber incluso. Porque claro, de chico me gusta mucho la fruta del bosque. Yo veía esto y decía, joder, ojalá hubiera refrescos de este sabor. Hoy, gracias a esto que me gusta beber y tengo esto accesible en la potapolla. Entonces, ¿por qué la considero la bebida más versátil y más avanzada tecnológicamente al alcance? Porque primero, el formato. Fácil de transportar, económico, no es frágil. Lata, perfecto. El sabor, el olor. No da esa sensación. La cerveza a veces huele mal. Si no tienes esa intención de tomar cerveza, te va a oler mal. Si has tomado mucha cerveza, te va a oler mal. Da igual cuánto bebas de esto. Puede darte, de hecho, un coma equírico bebiendo esto porque siempre entra bien. No es como la cerveza, la burbuja. No es como la cerveza, más como el refresco. Puedes usarlo para comer. Justo después de comerte la puedes tomar. Te va a sentar bien al estómago, por lo general. Si te has llenado mucho, si te has echado a comer, obviamente no. Pero es lo mismo que un vaso de agua. Se puede tomar con hielo. Lo cual es bueno. Porque si vas de botellón, por ejemplo, ves a tus amigos echándose los cubatas, tú con la cerveza no puedes hacer eso. Tienes que comprarte una bolsa de hielo, enfriarla al litro. Es un cubo que nunca sale bien, ¿vale? Nunca sale bien. Aquí, sencillamente, echas igual en el vaso donde hemos estado en la playa, hemos llevado un par de estas, vasos de los grandes, un par de cubos de hielo, perfecto. Por tanto, para llevarte ya sea de acampada, ya sea a dar un paso por el campo, ya sea a la playa, ya sea a un botellón o a la fiesta de un amigo y no quieres esperar a que se enfrien en la nevera, como la gente de la cerveza, echas un hielo y te olvides. ¿Te parece poca graduación alcohólica? Es normal. Si vas de fiesta fuerte, te puede parecer poca graduación alcohólica, hazte un cubata con esto. Échale un chupito o dos chupitos de vodka, estamos hablando de 25 mililitros o 50 mililitros, para añadirle una o dos unidades a la bebida. Haciendo que tenga, en lugar de 4,5, llegaría a tener, si no me equivoco, 6,5 o 8,5 grados, impulsante se le echa uno o dos chupitos. Te lo encuentras con responsabilidad, con precaución, pero debes saber que incluso echando dos chupitos no va a matar el sabor. Es más, incluso va a acentuar un poquito el sabor y te va a saber más a la fruta. O sea, nunca viene mal saberlo y sabes que si te estás pasando y quieres seguir viviendo para mantener ese puntillo, deja el vodka de lado, sigue con las bucarotas normales y corrientes. El único inconveniente que le veo es la disponibilidad, que es bastante limitada dentro de lo que cabe, a pesar de ser bastante extendido dentro de las sidras de sabores, es la más extendida, pero no todos los supermercados tienen sidras de sabores, no siempre tienes tiempo a pasar por esos supermercados y a veces, si se lo dices a tus amigos que no beben este tipo de bebidas, te van a mandar tomas por culo. No tiene nada malo tampoco. Ya depende de cómo de buenos sean tus amigos. Y el precio. Dos pavos, por una pinta, es mucho. Y encima si vas fuerte, que tengas que comprarte además un lote, que estamos hablando, cuatro o cinco latas, diez euros, más un lote, diez euros, veinte euros, para beber en una casa, en una fiesta o en un botellón, es mucho. Sin embargo, tiene garantizado que habiendo cenado fuerte incluso, si no tienes ánimo de beber, o si se te quitan las ganas de tomarte, a lo mejor con vino acabas hasta la polla, con cerveza acabas hasta la polla, con cubatas, te tomas uno demasiado cargado y se te pone en ese incomodidad y dices tú, tío, voy a esperar a tomar más cubatas. Esta bebida nunca te va a dejar de lado. Entonces, poco más. Si nunca la habéis probado, os lo recomiendo. Si nunca habéis probado a combinarla, os lo recomiendo. Si la habéis probado y os ha gustado, habéis probado diferentes combinaciones, habéis hecho algún tipo de cóster con ella, no olvidéis ir aquí abajo y comentarlo, porque así compartimos todo y todos aprendemos algo. Y por supuesto, si os ha gustado, compartidlo por las redes sociales y recomendadlo a vuestros colegas. Hasta aquí todo por hoy. Hasta el vídeo. Hasta el vídeo.